Oh, Gia, la familia que elimina al cabrones, Mr. Maggie pida perdón, chistoso, tendrán que pedir perdón, 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 Gia, Mr. Maggie, boca negra la uno, tendrán que pedir perdón, este es un talento que me ha dado Papa Dios, es un don, en la escritura Maggie te tortura, colecla pura, si no me cree ven que te demuestro mi cultura tendrán que pedir perdón, este es un talento que me ha dado Papa Dios, es un don, en la escritura, Maggie te tortura, colecla pura, si no me cree ven que te demuestro mi cultura pide perdón, que llego el más cabrón, fumando dom, esto es mi vacilón, calle callejero Te soy sincero, de bandolero me pasé rapero Ahora ando pa' todos lados con mi lapicero Y en la cintura ya hay bujones llenos Los vacíos sí que conmigo quieren formar algún tiroteo En esta nota de rap yo también freestyleo Le meto todos los estilos, mami enfocado en el maleateo Cuando camino por la yeka no los veo Dicen que están pa' mí, no les creo Raperito ya se ha acabado su recreo Entro como siempre en perfil bajo La mirada no la bajo Siempre mirando de frente Ahora la gente me mira diferente Es que el chamaquito se enfocó A los oyentes les gustó Y si no te gustó Pues yo no tengo que gustar a nadie A mí me basta con gustarle a mi germa Improviso con toda la jerga Maldita mierda no estoy en juerga Chúpame la verga Que venga quien venga Muchos me estaban tirando Dicen que me estaban matando Si en lo frío todo iba callando Opacando apenas ellos estaban murmurando Todos mis enemigos están orando Que nunca me los crucen el camino Ellos lo saben que el frutiluz yo domino El demonio regresó Te de son unos meninos Tremendos huevones No tienen corazones No te acuerdas cuando te apoyé La mano te brindé Lo estiré Hasta pa' saludarte Y ahora tú quieres callarme Tú estás loco Tendrás que matarme Pa' qué decir que eres mejor que yo Si cuando me ves siempre te callo Cuando te tiro yo nunca fallo Tranquilo gallo Que cuando cato yo no ensayo Yo siempre batallo La cara te rayo Nunca detallo Pero te lo trucuto como un rayo Sangano en esto yo te gano Maldito sano Te consideraba como un hermano No tememos nombre Si yo también soy hombre Cuando escuches que te tire No te asombres Entonces baja pa' acá Y lo arreglamos como varones Pero para qué gastar saliva Si ustedes no hacen nada Sé muy bien lo que hago Rimo como un vago Letras te deshago En lo free te cago Sé honesto Te gusta como suena esto Sé que yo te detesto A mí me vale resto Amigo no lo sumo Amigo yo lo resto Son pocos los que respeto De droga y de mujer estoy repleto Tengo un combo que ya está completo En mi cuello siempre cargo un amuleto Si en este tema te tiré Pues lo siento no te mencionaré Pa' no darte cabida En mi música tramito mi ira Todo el día sacando letras Con la compañía criminal Family Toda esa batería Camino con los que son Reyes, pirulo y loco Y ustedes me tendrán que pedir perdón Tendrán que pedir 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 perdón Tendrán que Pedir perdón Tendrán Vamos de nuevo Tendrán que pedir perdón Este es un talento Que me ha dado Papa Dios Es un don En la escritura Magui de tortura Con letra pura Si no me crees Ven que te demuestro mi cultura Tendrán que pedir perdón Este es un talento Que me ha dado Papa Dios Es un don En la escritura Magui de tortura Con letra pura Si no me crees Ven que te demuestro mi cultura Criminal rap 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 Bocas negras Pusabes Mister Maggie Oh Agui de tortura No 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 CC por Antarctica Films Argentina